Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un grupo de organizadores de eventos sociales con una protesta musical exigieron facilidades para volver a abrir sus negocios y apoyos económicos tanto al gobierno municipal como al estatal. Músicos, fotógrafos, restauranteros, meseros y dueños de salones inmobiliarios participaron en esta protesta. Desde las 9 de la mañana de este miércoles, el contingente de alrededor de 50 personas salió del arco de la calzada y luego partió caminando con lonas y cartulinas en mano hasta el jardín principal afuera de la presidencia. El crematorio San Javier, ubicado a un costado del fraccionamiento Alba Azul, tuvo que suspender sus labores desde ayer debido al alto número de quejas por el humo excesivo que emitía. Hoy la Secretaría de Salud de Guanajuato ya pudo realizar la primera inspección física para determinar si podrá seguir operando y en qué condiciones, además de conocer si será acreedor una multa. Además de las quejas de vecinos por las torres de humo que se emanaban constantemente de este crematorio, fue a través de un video difundido en redes sociales donde se denunció que en el lugar se cremaban a dos personas al mismo tiempo. El sector de las aseguradoras prevé pagar indemnizaciones por casi mil millones de dólares a personas fallecidas o afectadas por el COVID-19, que contrataron seguro de vida y médicos. Así lo expuso Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quien detalló que cuatro de cada diez seguros de vida y médicos se contrataron en Ciudad de México y el Estado de México. En lo que tiene que ver con gastos médicos, la pandemia hasta ahora le ha costado al sector asegurador nueve mil quinientos millones de pesos a través de 23 mil trescientas reclamaciones que se han recibido. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros de Seguros de Seguros, el que se han recibido. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros de Seguros, el que se han recibido en el programa de 2019. Aquí hay un día más tarde, le ha costado al sector percoha de la